El Ministerio de Seguridad ha impartido instrucciones claras a la Policía de la Provincia de Córdoba para que aquellas personas que antes de la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia que establece las medidas de restricción de carácter preventivo, social y obligatorio hayan modificado sus lugares de residencia habitual, cambiando sus sitios de erradicación deban permanecer en ellos hasta la finalización de la cuarentena. Del mismo modo, aquellas personas que sirviéndose de alguna ardida eludieron los controles para llegar a distintos domicilios de sus residencias habituales durante la vigencia del decreto de necesidad y urgencia deberán permanecer en los lugares que se encuentran. Aún en el caso que las medidas de restricción por profilaxis sanitaria sea extendida en el tiempo hasta la finalización total de la cuarentena, quienes se fueron a las sierras o cambiaron su domicilio por cualquier motivo, incluso por razones de comodidad personal deberán permanecer en esos sitios hasta la finalización de la cuarentena. Y la Policía de la Provincia de Córdoba va a tener instrucciones claras y va a llevar adelante acciones precisas para evitar la circulación en nuestras rutas y aquellos que no las observen pueden llegar a ser detenidos y puestos a disposición de la justicia.